Las diligencias investigativas realizadas por detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística en coordinación con el Ministerio Público, lograron detener a dos hombres presuntos autores del delito de robo en lugar no habitado ocurrido el sábado recién pasado en un supermercado de la Comuna de Natales. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Natales el día de ayer en virtud a una denuncia efectuada por el delito de robo en lugar no habitado, el cual afectó a un supermercado ubicado en el centro de esta ciudad donde sujetos desconocidos en horas de la madrugada ingresaron a este y sustrajeron dinero efectivo tanto nacional como extranjero, además de alimentos y licores, todo evaluado en forma preliminar en más de dos millones de pesos donde detectives a raíz de esto, previa coordinación del Ministerio Público, efectuaron diversas diligencias investigativas se realizó un trabajo en el sitio de suceso, se levantaron evidencias útiles para la investigación y se efectuó un análisis criminal Un hombre de 38 años que contaba con antecedentes policiales por los delitos de receptación, hurto y desacato y un hombre de 40 años con antecedentes por el delito de robo en lugar no habitado Todas estas diligencias permitieron dar con el paraero la ubicación y detención de los presuntos autores del hecho Asimismo se recuperó todo el dinero y las especies sustraídas Cáser menciona que estos dos sujetos corresponden a nacionalidad chilena, mayores de edad y de sexo masculino Este domingo los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales para la respectiva audiencia de control de la detención